Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Hurtado y este es un corte informativo de México al Día. Acompáñenme a conocer lo más relevante de la escena nacional, internacional y, claro, del mundo de los deportes. México espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Estados Unidos y Canadá, comience a fines de agosto y que se extienda por un periodo de seis meses, declaró este miércoles en Londres el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y puso en marcha la primera fase de la Plataforma Nacional de Seguimiento, que verificará el avance del cumplimiento de 17 objetivos trazados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, encabezó la graduación de 5.065 estudiantes de diferentes estados del país que concluyeron sus estudios de prepa en línea CEP, de los cuales 91% han manifestado su interés de ingresar a instituciones de nivel superior. En el mundo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, anunció este miércoles la apertura de la Oficina de Acercamiento a Víctimas de Crímenes Cometidos por Inmigrantes, en la cual podrán asistir las personas afectadas por delitos cometidos por extranjeros indocumentados. Y en los deportes, mañana a las 9 de la noche se disputará el partido de vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el Estadio Hidalgo entre el Pachuca y los Tigres. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo invito a que se mantenga informado aquí a través de la señal de Televisión Educativa.